Juntos cuidamos Bogotá, por eso llegamos a las zonas aledañas al Cementerio Distrital Central. Es una recuperación de espacio público en varios lugares que tenemos problemáticas como este tipo de acopio que estamos viendo aquí a mi espalda. Personas que no saben utilizar el espacio público y lo utilizan como bodegas de reciclaje. Recogimos 10 toneladas de residuos que ocupaban andenes y separadores. Una floristería y una bodega de reciclaje fueron sancionadas por ocupación ilegal del espacio público y por no contar con documentación. Se les han hecho visitas pedagógicas y también visitas de IBC para control del espacio público en general. Finalmente verificamos mausoleos, osarios y cenizarios privados del Cementerio Distrital Central que necesitan mantenimiento, por eso es el llamado a los propietarios de estos a adelantar obras de conservación y restauración. ¡SUSCRIBETE QUE ES carefully van a encontrar parkour en la suya! ¡FORRETE! Sí, amigos, con un amigo médico están en la suya! ¡FORRETE! 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 EFORRETE! ¡FORRETE! FORRETE! FUORRETE! Gracias.